Tirándole a los raperos que privan en maleante, que privan en delincuente, que acaba de lanzar Cosculluela. Tiradera a calle 13, lo dijo Residente fue, no te nombro para evitar el roce, sino para no hacerte famoso en países donde nadie te conoce. ¿De dónde que tú eres? Porque tú tanto que luchas por Puerto Rico, por Keto, pero tú no vives aquí. Eso fue lo que dijo Cosculluela, este es el anzuelo, para ver si tú caes. Yo sé que son del concurso y que lamentablemente yo no me lo puedo ganar, pero usted sí se lo puede ganar dándole me gusta, compartiendo y like a los videos de Dime el Urbano, 500 dólares. Señores, damas y caballeros, René renuncia. Oigan qué título acaba de lanzar Cosculluela. Tiradera a René, también conocido como calle 13. No es solamente aquí lo de la tiradera, señores, también internacionalmente salman tiradera. Que no sé en qué quedó lo de Nino y Wilmer. No sabemos si viene segundo round, pero este primer round, René renuncia del artista Cosculluela. Muy conocido por sus tiraderas Santa Cos. Ese flow así medio, medio como criminalí, como un rap violento, pero como maliantoso, pero con un picante chimoso. Le monta muchísimas pilas a René, el residente, como muchos lo conocen, residente. Sobre todo en sus ataques, cosas más duras a denotar, que ahí es que yo me curo bastante con René. Perdón, con Cosculluela. Eso de decirle a un rapero ateo que no cree en Cristo, en el mercado de Latinoamérica le va a funcionar bien. Pero hay que analizar una cosa, por qué viene este pleito de Cosculluela y René. No sé si ustedes recuerdan una canción que lanzó René que se llama Adentro. Adentro. Esa canción él la tiró tirándole a los raperos que privan en maleante, que privan en delincuente, que eso al final en la música, dice Calle 13, que en la música no gana el más delincuente, sino el más ingenioso. Y el video refleja a muchas personas tirando armas dentro de un vehículo y él no menciona nunca el nombre de Cosculluela, pero todo el mundo en ese tiempo, estamos hablando 2014, 2015, todo el mundo dijo, eso fue Cosculluela. Cosculluela, todo el mundo. Y uno de los versos que dijo Residente fue, no te nombro para evitar el roce, sino para no hacerte famoso en países donde nadie te conoce. Cosculluela en estas lo agredió mucho diciéndole dónde tú vives, de dónde que tú eres, porque tú tanto que luchas por Puerto Rico, por Keto, pero tú no vives aquí y siempre estás defendiendo países o le cantaste. Y guau, qué punchline le dio Cosculluela. Un saludo a los venezolanos, pero que a Hugo Chávez, a Chávez, a ese era el que tú le cantabas. O sea, a todas las ideologías de izquierda, o sea, fue muy, pasé un hundito, una cacarita, como dice él, porque eso fue lo que dijo Cosculluela, este es el anzuelo, para ver si tú caes. Pasé el anzuelo, creo que se vio bien. ¿Qué faltó de Cosculluela? Conocemos un Cosculluela más agresivo. Todo el mundo recuerda esa tiradera de Cosculluela a Tempo, cuando Tempo salió de la cárcel. Ese famoso Santa Cos es un estilo original, o sea, ese estilo como de burla agresivo y ese tigeraje que esa calle que se le siente a Cosculluela, como que no la utilizó, ¿no? No, no, pero yo entiendo que no la use, porque sabemos que calle 13, o sea, Residente, viene de allá para acá con una tiradera de 13 o 14 minutos. Muy parecido a lo que hace Wilmer aquí, ¿eh? Muy parecido, o sea, esa tiradera de alto contenido lirical que usa Residente, ¿pero responderá Residente? ¿O se encontrará la tiradera floja? ¿Qué dice usted? ¿Responderá Residente? ¿Perderá Residente el invicto? ¿Lo perderá Residente el invicto? Y ahí mismo, agregando el tema, ¿le va a responder Wilmer, no? ¿Se va a quedar eso así? Ahí vivo, agregando el tema. Díjemelo a usted ahí en los comentarios, de Dímelo Urbano.